Señores, tengo noticias, la verdad, bastante positivas sobre Starfield, porque Starfield es un juego que está un poco en el limbo, ¿no? Es un juego que le ha gustado mucho a mucha gente, y a otros tantos no les gustó tanto este videojuego, y hay gente que están como en el medio, en plan que, bueno, sí, les gustó algo, pero echan en falta ciertas cosas, o no les gusta el motor gráfico que usa Bethesda en sus juegos y todo, o que les parece un juego demasiado envejecido ya... Es curioso, ¿no? Bueno, pues tenemos noticias de Starfield, y no solo tenemos noticias sobre su nueva expansión, que sabéis que las expansiones de Bethesda suelen ser bastante contundentes en cuanto a contenido, sino que tenemos información sobre el juego de ahora, y contenido que vamos a tener ahora, dentro de muy poco. Y la verdad es que Todd Howard, lo que es el director del videojuego, y el creador de Starfield básicamente, tuvo una entrevista con Kinda Funny Games, que es como un medio donde suelen entrevistar a ciertas personas de la industria, y bueno, pues esto tiene muy buena pinta, pero lo que también tiene buena pinta es el patrocinador de canal Giftsy. Porque con Giftsy podéis comprar tarjetas de regalo, pues más baratas, y además las recibiréis en pocos segundos en vuestro email. Así que aquí os doy los pasos para ahorrar. Primero, compra el producto que quieras. Segundo, descarga la app de zen.com y escanea con ella el código QR que recibirás en tu email. Y último, y no pero ello menos importante, recibirás automáticamente un reembolso en tu cuenta de zen, que luego podrás gastar en lo que tú quieras. Id a Giftsy.com, que tenéis los enlaces en la descripción. Pues básicamente, Todd Howard fue entrevistado justamente aquí en Kinda Funny Games, y joder, esta gente ya han entrevistado a gente bastante grande, o sea, llegaron a entrevistar incluso a Phil Spencer, gente muy grande en la industria. Y ahora tienen a Todd Howard, y es curioso que tengan a Todd Howard aquí, también con todo el tema de Fallout, que Fallout está resurgiendo también, ¿no? Es una franquicia que está siendo muy aclamada, porque no solo salió la serie de Amazon Prime, sino que ahora mucha gente está jugando a Fallout 4 otra vez. Fallout 4 tuvo una nueva actualización de contenido, muy poco, pero es algo de contenido. Fallout 76, también como juego multijugador, pues está teniendo un montón de jugadores también, e incluso a mí me está gustando, o sea, estoy jugándolo un poquito de vez en cuando. Hice un par de vídeos sobre Fallout 76 y, joder, me está gustando. Entonces, bueno, le preguntan de todo un poco a Todd Howard en esta entrevista, le preguntan un poco la situación de Fallout, pero curiosamente también hablan sobre Starfield, que es el motivo de por qué estamos haciendo este vídeo. Starfield es un juego que, ya os digo, ha gustado mucho y tal, pero falta más, ¿no? Especialmente algo como, por ejemplo, el Creation Kit. El Creation Kit es una herramienta que usan los modders, y lo que usan básicamente en la comunidad para hacer contenido personalizado para un videojuego. Para hacer mods, básicamente, ¿no? Imagínate que ves un planeta en Starfield y te gustaría que ese planeta tuviera un asentamiento de personas con una serie de misiones interesantes y con ciertas recompensas únicas. Bueno, eso va a ser posible gracias a los mods, a los modders, a la gente que van a hacer contenido gracias al Creation Kit. El problema es que el Creation Kit no está desarrollado aún y no está publicado para que lo podamos usar todos y para que la gente pueda hacer mods de contenido para Starfield. Pero Todd Howard ha confirmado precisamente en esta entrevista que efectivamente se viene información de Creation Kit dentro de muy poquito. Te dice que coming soon, dentro de poco, tendremos información de la Creation Kit. Y esto es importante porque esto es mi humilde opinión. Creo que los juegos de Bethesda sobreviven en gran parte, no digo 100%, pero en gran parte, gracias a los mods. Esto lo sabemos. ¿Quién juega Skyrim sin mods a día de hoy? ¿Quién juega Fallout 4 sin mods a día de hoy? Efectivamente, hay gente que sí que juega sin mods, pero es que gran parte, una gran parte, y me atrevo a decir que la mayoría de lo que son los jugadores de juegos de Bethesda suelen jugar a los juegos de Bethesda con mods, porque quieras o no, mejoran la experiencia de los juegos muchísimo. Entonces me alegro de que por fin vamos a tener información muy pronto del Creation Kit. Seguramente esta información la tendremos con uno de estos eventos de mayo, junio, los típicos eventos que hacen Xbox y Playstation y estas marcas. Pues seguramente en uno de estos eventos sabremos algo de Creation Kit, espero. De hecho, Todd Howard también en esta entrevista confirma que efectivamente hay gente que ya está usando el Creation Kit, que ya están probándolo ciertas personas, ¿vale? Así que, como bien os dije hace unos días, sí, está en fase de beta testing, y hay gente, seguramente veteranos de la comunidad de modders, que estarán ya probando lo que es el Creation Kit, y pues estarán dándole feedback a Bethesda para eso. Y bueno, tenemos más cosillas interesantes, y es que aquí, lo que es la cuenta de X Xbox Studio, ya hizo un resumen bastante bueno sobre lo que dijo Todd Howard en esta entrevista. Y el primer punto bastante positivo, y creo que los jugadores de consolas, evidentemente Xbox, vais a estar de celebración, yo creo, porque se confirman nuevos modos gráficos para consolas. ¿Y esto qué quiere decir? Que, a ver, Starfield en la Xbox Series X y Series S, ¿en qué fotogramas por segundo funciona? Funciona a 30 fotogramas por segundo, está capado. ¿Por qué? Pues por temas de rendimiento, por temas de optimización, recursos, lo que sea. Pues el juego no puede correr a 60 FPS en consolas. Pero es que resulta ser que Todd Howard confirma que hay nuevos modos gráficos que se vienen en una actualización que se viene muy pronto, ¿vale? Entonces, quizás los jugadores de consola por fin podrán jugar a Starfield a 60 FPS. Ojalá, porque yo lo he jugado a más de 60 FPS, yo he jugado a Starfield a 100, 120 FPS, y para mí es una experiencia increíble cuando es con mayores fotogramas por segundo. Luego tenemos nuevas características de construcción para naves, así que se confirma que efectivamente las naves van a tener nuevas funciones a la hora de poder construirlas. Habrán nuevas cosas para poder editar nuestras naves. No se especifica exactamente el qué, pero bueno. Se confirma también que esta nueva actualización va a tener mapas de la ciudad. Por fin, sigo sin entender cómo han tardado tanto en incluir mapas de ciudad, porque tú en Starfield cuando entras en una ciudad no hay mapa. O sea, no puedes mirar un mapa para encontrar las cosas de esa ciudad mirando el mapa. Es que es imposible y es una cosa que no entiendo. No entiendo cómo han tardado tanto en hacerlo, pero tampoco entiendo cómo lanzaron el videojuego sin mapas de ciudad. Me parece muy extraño, de verdad. Estamos en el futuro, un juego futurista, y no tienes un mapa de la ciudad. En fin. Nuevas opciones de juego y dificultad. Ya te digo, no se está especificando exactamente qué es esto. Y luego también sorpresas adicionales. Entonces, se confirma que Starfield va a tener una actualización dentro de muy poco, ¿vale? No se dice cuándo exactamente, pero a ver, supongo que antes de la expansión, ¿vale? Porque la expansión, y ahora os lo digo tal cual, la expansión, lo que es espacio fragmentado, supongo que se llama en español Shattered Space, la expansión sale este otoño, ¿vale? Así que confirmado que este mismo año vamos a tener la primera expansión de Starfield. Mucha gente tiene la duda, y dicen, oye, ¿esto va a ser la primera expansión de Starfield? ¿O será la única expansión de Starfield? A ver, un poquito seguimos lo que es el historial de Bethesda. Y Bethesda suele lanzar varias expansiones por videojuego. Menimo te sacan dos o tres DLCs grandes para sus juegos. Entonces, yo creo que Starfield va a tener no solo uno, tendrá dos o tres expansiones, espero. Y pues tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, pues antes de otoño tendremos esta actualización que os he comentado de estas cosillas que tendrá. Así que es interesante, o sea, Starfield, yo creo que este año Starfield va a resurgir fuertemente de las cenizas, porque a mí personalmente me gusta mucho el juego, pero sí que es cierto que tiene ciertas cosas que tiene que mejorar, tiene ciertas cosas que tienen que optimizar, y además me faltan los mods, me falta el Creation Kit. Una vez salga todo eso, salga la primera expansión, salgan las actualizaciones que mejoran el juego, y los mods y todo, yo creo que Starfield va a estar otra vez en otro pico bastante alto de jugadores. No creo que vayan a romper récords originales de cuando se lance el juego, pero sí que creo que va a, una gran cantidad de jugadores va a volver a jugar al juego, sin duda, yo entre ellos. Entonces, tengo muchas ganas de ver cuál es el futuro de Starfield. También, y así a modo de extra, os comento esto, un bonus, ¿vale? Resulta ser que Todd Howard confirma una cosa bastante interesante en la entrevista de Kind of Funny Games, y es que confirma que están buscando colaborar con otras compañías para hacer sus juegos. Y esto es interesante. Evidentemente, Bethesda trabaja para Xbox a día de hoy, porque ahora Xbox es dueña de Bethesda. Lo que a mí me da esto a entender es que yo creo que ahora Bethesda va a volver a trabajar con Obsidian para hacer un nuevo juego. ¿Y sabéis cuál es ese nuevo juego? Sí, sí, estoy segurísimo que ese nuevo juego va a ser Fallout 5. ¿Por qué? Porque salió una noticia hace poco bastante curiosa. Y es que surgió hace un par de días el rumor de que efectivamente Microsoft está intentando hacer que Fallout 5 salga antes de tiempo. Es decir, lo que quieren hacer es acelerar el proceso de desarrollo de Fallout 5. Y este es un rumor que tiene pinta de ser real. ¿Por qué? Pues porque básicamente la serie de televisión de Amazon Prime ha tenido muchísimo éxito, la gente tiene ganas de Fallout, y Microsoft lo que quiere es sacar un Fallout lo más rápido posible, pues para sacar ese dinerillo extra. Entonces tiene todo el sentido del mundo que básicamente Bethesda, mientras Bethesda está trabajando en The Elder Scrolls nuevo, en el nuevo Elder Scrolls 6, pues mientras tanto Obsidian estará trabajando en Fallout 5. Y pues evidentemente tendrá la supervisión de Bethesda, y Bethesda estará de vez en cuando echando una mano, pero estoy seguro que el principal desarrollo estará en manos de Obsidian de Fallout 5. Estoy seguro porque además Obsidian hizo Fallout New Vegas, y curiosamente para muchos fans Fallout New Vegas es el mejor Fallout de todos. Y está hecho por Obsidian, ni siquiera está hecho por Bethesda. Entonces, algo me dice que vamos a tener The Elder Scrolls 6 y Fallout 5 lanzados más o menos en fechas parecidas, porque van a estar en desarrollo simultáneo. Algo me dice que estos dos juegos van a salir cerquita. Así que interesante, yo creo que Fallout 5 a lo mejor antes de 2030 mínimo lo vamos a tener, y lo mismo con The Elder Scrolls 6. Así que me alegro mucho, yo soy muy fan de Fallout, me encanta Fallout, y para mí son juegazos los Fallout, así que me alegro de que quizás Obsidian vuelva a desarrollar Fallout, y esta vez para un Fallout principal, Fallout 5, sería increíble. Ya te digo, eso sí que es un rumor el tema de Obsidian, pero lo que sí es una realidad es que Todd Howard está buscando colaborar con más empresas para desarrollar videojuegos, así que tiene todo el sentido del mundo de que Obsidian esté un poquito aquí en esta movida. A ver qué pasa. Señores, si habéis llegado al final del vídeo, dadle al like, suscribíos, dadle a la campanita, y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito.